La vicepresidenta de Ecuador sin funciones, María Alejandra Vicuña, renunció de manera irrevocable al cargo en medio de un escándalo de presunta corrupción en su contra. El país no merece esta inestabilidad. No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. La muerte cruzada es una facultad constitucional que permite al legislativo disolver al Ejecutivo y viceversa y convocar a elecciones generales. La renuncia se produjo un día después de que el presidente Lenín Moreno la liberara de funciones para que pueda ejercer sin interferencias de ningún tipo su derecho a una legítima defensa. Pues prefiero que él pueda contar con alguien más para que asuma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó. El país quiere y necesita paz para avanzar. Tras el retiro de funciones a Vicuña, el mandatario encargó la vicepresidencia al secretario general de la presidencia, José Briones. La Fiscalía General del Estado notificó el pasado jueves a Vicuña de la apertura de una investigación previa en su contra por presuntos cobros ilegales a uno de sus asesores durante su gestión como legisladora por el movimiento oficialista Alianza País. La investigación se basa en una denuncia realizada por Ángel Zajbay, su ex asesor entre 2011 y 2013. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.